Los siglos de inmortalidad hicieron de vos El ser más torvo y arrogante que piso estas tierras Los años confinados te agriaron el humor Oscuro y sordo calabozo fue matriz del cambio Y solo pensaste en vos, primero estaba el vos Ya no hubo ni un nosotros ni justicia, solamente el rumor Del frío y negro corazón que te esculpiste en piedras Ganaste las ministras que quisiste prometiéndoles cabrón Un trono eterno junto al tuyo, esas bolosas reinas Y solo pensaste en vos, primero estabas vos Vos lo único importante, que alimentar la bestia Buscaste y rebuscaste esas emociones Y nada te conformó Te hiciste tira y acertaste en medio de esa mierda Metido en el inmundo barro De pasiones y muertes Sin pensar que una certera estaca ya medía tu suerte Y solo pensaste en vos Primero estaba el vos Con lo único importante, que alimentar la bestia Y primero era vos Segundo estaba vos Con lo único importante, que alimentar la bestia Con lo único importante, que alimentar la bestia De pasiones y menos ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!